... Mauricio, ¿cómo están viendo la exposición? Un año bastante complicado para el campo. ¿Cómo ven el humor tanto de los productores como de las empresas? Por suerte el productor tiene una energía incansable. Recién hablábamos con tus colegas ahí, con Alfredo de Ángeles, que también nos acompaña. Y la verdad que lo que uno lamenta es cuando se equivocan las políticas y se perjudica sobre todo al pequeño productor que no tiene una segunda... Se nos cayó todo acá. Que no se note, focáme para acá. Pero bueno, esto es en vivo, ¿no? No pasó nada, yo me tiré la pata así que no pasó nada. Pero bueno, la verdad es que por suerte el campo no se cae como se cayó esa mesa, sino que sigue batallando a pesar del cepo, las retenciones, el cierre de exportaciones. Pero algunos no pueden seguir con este sistema, ¿no? Que son los pequeños productores que hemos perdido más de 60.000 pequeños productores por todo el país. Estamos con la producción de leche de hace una década, la producción de trigo de hace casi 100 años. Hemos tenido problemas para exportar maíz. Lo primero que tuvimos un problema fue para exportar carne. Cerramos cientos de frigoríficos, eso fue decenas de miles de puestos de trabajo perdidos. Y la verdad que es una lástima porque el campo ha dado todo esto con sus 100 millones de toneladas. Imagínense lo que podría dar si hubiese una política conjunta entre el gobierno y este sector tan dinámico a favor de exportar todo lo que se pueda, de generarle el valor agregado que podemos y transformando en alimentos de marca todo lo que exportamos, transformando una parte de nuestra producción agropecuaria en energía. O sea, hay tanta cosa para hacer que hoy se está desperdiciando. Y encima, como decía Alfredo recién, los dólares se los llevan. Eso para llevárselo los dólares del campo, porque uno está siempre listo. Pero ha dañado mucha economía regional, mucho pequeño productor que ya no se va a recuperar y eso es algo irreparable, imperdonable, porque son todos esos pequeños pueblos los que los sufren. Y un año electoral como el que viene. ¿Cómo creen que afectará a las elecciones? Bueno, yo siento que hay una Argentina que quiere otro futuro, que cree que hay que hablar de las cosas que nos unen, no las que nos dividen, que hay que dialogar y que no hay que confrontar. Y este gobierno ha vuelto a profundizar ese modelo que ellos dicen, que justamente, finalmente es dividir la Argentina, confrontar, discutir, no exportar, no generar confianza entre el productor o pecuario y su gobierno, que permitiría darle muchísimas más oportunidades de trabajo a todos los argentinos. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias.